Comenzamos informativamente el noticiero y vamos a compartir la palabra del Intendente Horacio Companus y la firma de convenio en la Escuela de Campos Eschini para llevar adelante el proyecto de caminos de la ruralidad. Concretamente son algo así aproximadamente 7 kilómetros y medio que se van a mejorar desde el acceso por ruta 178 Camino Lindero a la empresa Caimán hasta la llegada a la escuela de Campos Eschini. Es una conexión importantísima para la gente de la escuela y para productores agropecuarios de la zona porque este estabilizado granular, este mejorado que se le hace al camino servirá para darle plena, en este caso, utilización, tanto los días de lluvia días complejos, climáticos, que los chicos puedan llegar de escuela, que se pueda sacar la producción, que pueda haber un tránsito permanente en esta arteria tan importante. Esto decía en el acto del Intendente Horacio Companus. Gracias Mariano, muy buenos días para todas y para todos. Bueno, agradecer la presencia, como lo decía Mariano, de todas las autoridades presentes. Quiero exaltar en nombre suyo, señor Ministro, amigo Daniel Costamaña y a su equipo, a Matías, a Macarena, la presencia acá en el departamento Belgrano. Realmente es un programa muy importante, se le pudo dar impulso gracias a la colaboración también de esto, de personas como Matías Giorgetti, que se puso el proyecto al hombro para trabajarlo, se puso a disposición nuestra, del senador departamental, de Guillermo Curnaglia, de Luis Villallola, presidente del CALPA, y de los que integran el consorcio que se tuvo que conformar para que este programa se pueda llevar a cabo, lógicamente, y el agradecimiento a la Secretaría de Obras Públicas por trabajar rápidamente y al Consejo Municipal por aprobarlo, dadas las celeridades que se necesitaban en ese momento que estaba en vigencia el programa. Un programa que tiene muchas bondades. Quizás estamos en el departamento más chico de la provincia, pero que también estamos en la escuela Gregoria Matorra, para nosotros Campos Echini, es la única escuela rural que hoy está funcionando en nuestro distrito y que nos va a permitir que tengan accesibilidad, los chicos, la mejor accesibilidad a la escuela, pero también la conectividad de la escuela con la zona urbana y también de aquellos productores para que se pueda asegurar la comercialización, la cosecha, la siembra de los distintos productos. Quizás sea un programa que tenga mayor magnitud y vuelo desde lo presupuestario y de dimensiones en zonas como la del Norte Santa Fecino, que tiene otras características. Pero creo que a lo largo y a lo ancho de la provincia llevar a cabo este tipo de programas que creo que son prácticamente inéditos, por lo menos a mí desde que me toca la gestión, es la primera vez que lo veo. Bienvenido, bienvenido, y ojalá, como antes lo hablábamos con Luis de Ayola, y lo hablábamos con el Ministro y Matías, ojalá sirva de puntapié para que podamos hacer esa asociación público-privada con algunos caminos principales de la ciudad, con las zonas agropecuarias. Ojalá nos sirva para que podamos empezar a construir esa sociedad y que con el esfuerzo de todos podamos tener una mejor accesibilidad de caminos teniendo en cuenta, como lo decía, el departamento más chico y las parejas dentro del departamento más chico, es el distrito más chico. Tom Berto Biosi, el Presidente Comunal de Tortugas, que bueno, hoy firmó un convenio, y el distrito Tortugas, el distrito Montes de Oca, son muy superiores en hectáreas al distrito de las parejas. Entonces tiene mucha importancia que nosotros podamos, y hablo con las parejas, hacer esa asociación con el CALPA, con los productores, de lo público-privado, para que si esta experiencia creemos que va a salir muy bien, la podamos replicar con algunos caminos principales dentro del distrito. Así que felicitarlos por lo bienvenido del programa, por la ejecución rápida, rápida. Gracias, señor Ministro Matías, realmente estuvo a disposición, nos hemos hablado hasta sábado a la noche, domingo a la noche, en horarios que eran inoportunos, pero lo importante era que este proyecto se pueda cristalizar. El otro día firmamos la resolución, hoy podemos firmar el convenio, así que muchísimas gracias por estar presente en el departamento, a Guillermo que lo haya podido gestionar, y lógicamente a Luis, y a la gente que conforma el consorcio que nos pueda acompañar en este proyecto. Lógicamente a la escuela que estuvo predispuesta también desde el primer momento que hablamos, en nombre de la directora, a toda la comunidad de la escuela Gregorio Matorras, que tenemos siempre un aprecio y un cariño muy especial.